El proyecto es transversal, es decir, nos hemos juntado 5 profesores de Derecho y Excelens y queríamos enseñarles a los alumnos que el saber no es parcelado y no es estanco y no es estoy aprendiendo en esta asignatura y olvido y voy a esta asignatura y ahora veo esto otro sino que hay que atender a tu cliente cuando llega al despacho y hay que ofrecerle soluciones que te obligan a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. De tal manera que montamos un caso práctico entre 5, lo aplicamos a tercero de Derecho y tercero de Excelens ya estaban preparados. El proyecto se alarga en el tiempo entre primer y segundo cuatrimestre. La resolución del caso práctico tenía un impacto en la evaluación de todas las asignaturas no en el mismo impacto, en cada uno a uno, hicimos un dosier, avisamos a los alumnos de que se les iba a hacer una presentación de que se les iba a entregar, es decir, con tiempo sabían que tal día iba a pasar esto y nosotros lo que hicimos era, bueno pues dijimos vamos a ver cómo les envolvemos a los alumnos esto ya que lo que viene detrás es mucho trabajo, vamos a ponerles un envoltorio que les guste y entonces hicimos, llevamos la vida de nuestro caso práctico a la pantalla. ¿Cómo lo hicimos? No teníamos presupuesto para actores y cogimos muñecos de nuestros hijos y montamos una peli explicando como se llama el póster que se llama La vida de Otilio, al descubierto por qué Otilio era el protagonista de la historia. Entonces vamos a poneros un poco del vídeo porque luego ya os cuento más. Venga, gracias. Hola a todos, os voy a contar la historia de unos amigos míos, Otilio y Olivia. Se casaron y estaban muy, 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 muy enamorados. Y tuvieron, os los voy a presentar, vivían en esta casa. Aquí tenéis a Otilio y a Olivia. Oye, que nos habéis pillado en mi casa. Juntos tuvieron cinco hijos. Otilio y Olivia tuvieron cinco hijos fruto de su amor. Os presento a Jorge, de 30 años, soltero y con un patrimonio propio de 520.000 euros. Carlos, que falleció en accidente de tráfico a los 24 años, el 20 de enero de 2003. Soltero, sin descendientes y sin testamento. Alicia, de 25 años de edad, casada, sin hijos y con un patrimonio propio de 400.000 euros. Ester, soltera, de 23 años de edad y con un patrimonio propio de 1.200.000 euros. Isabel, de 16 años, con un patrimonio de 30.000 euros. Hace unos años, Alicia sufrió un percance en un safari y quedó menos válida. Después de aquel percance nunca volvió a ser la misma y quedó menos válida. Ay, ay, qué malita estoy. Otilio, no puedo más. Vete de casa. Cambiaré, Olivia, cambiaré. Nunca cambiarás. Vete. No puedo verte más. Pues si tú lo quieres, me largo. Es lo que tiene que hacer. ¡Ay, Dios! Como una ola, tu amor llegó a vivir... Desde hace ocho años, Otilio se retiró... Ya está, gracias. 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 Gracias.